Duele de verdad, cuando un amor se aleja Dice que ya no volverá, yo estoy sufriendo por ella DJ Fuelo, estamos a lo JM, esta es ID Quisiera decirte de frente que todo lo hago por ti Que en mis sueños estas, que eres quien me hace feliz Pero no puedo, tu orgullo no me deja Eres la que quiero, eres quien mi alma desea Duele de verdad, cuando un amor se aleja Dice que ya no volverá, yo estoy sufriendo por ella Duele de verdad, cuando un amor se aleja Dice que ya no volverá, yo estoy sufriendo por ella Lucha, hueve, flow, loquito, taqueo, chicos, Rivera Los maquias de la reina, Gerardín y Zena, puto Mami tus ojitos son los que me envenenan Si tu no estas mi alma sufre de pena Te digo a mis amigos que tu eres mi nena Y que a tu lado me pasan cosas buenas Sin ti no soy nada, me haces volar Te estoy pagando una condena, quiero que vuelvas Duele de verdad, cuando un amor se aleja Dice que ya no volverá, yo estoy sufriendo por ella Duele de verdad, cuando un amor se aleja Dice que ya no volverá, yo estoy sufriendo por ella Paleta y los chicos se peluquen Jami, Lle, DJ Fero y le Huy Conga José Tecla Caminando hacia la cima No entiendo que pasa, pasa Si tu no estas la soledad me amenaza Sin ti yo me muero, me desespero Mami no te vayas, que eres la que quiero No entiendo que pasa, pasa Si tu no estas la soledad me amenaza Sin ti yo me muero, me desespero Mami, no te vayas, que eres la que quiero Sin ti no soy nada, me haces volar A ti pagando una condena, quiero que vuelvas No entiendo qué pasa, pasa Si tú no estás, la soledad me amenaza Sin ti yo me muero, me desespero Mami, no te vayas, que eres la que quiero No entiendo qué pasa, pasa Si tú no estás, la soledad me amenaza Sin ti yo me muero, me desespero Mami, no te vayas, que eres la que quiero Duele de verdad, cuando un amor se aleja Dice que ya no volverá, yo estoy sufriendo por ella Duele de verdad, cuando un amor se aleja Dice que ya no volverá, yo estoy sufriendo por ella